Hola familia, Dios los bendiga mucho, los invito voluntariamente a suscribirse al canal, activa la campanita para que se te avise cuando subimos un nuevo video y por último regálanos un like para que el video llegue a más personas que aman como nosotros a Venezuela. El régimen chavista confirmó que un importante grupo de los hijos de Chávez, un equipo completo de oficiales de Nicolás Maduro, están contagiados, atrapados, enfermaron del COVID-19. Y ahora Nicolás Moros entró en pánico total y está pensando hacerse un test urgentemente para saber si está contagiado. Entre los infectados están Diosdado Cabello y Tarek el Aizami y son figuras importantes en el régimen de Maduro Moros. En otras noticias, Nicolás Maduro dijo que Venezuela sufre una invasión del COVID-19 desde el vecino país de Colombia. No escucharon bien, se lo repito, Nicolás Maduro culpó directamente a Colombia de invadirlos con el COVID-19, infectando a todos a su paso. Todo esto pasó después de que se confirmaran que líderes chavistas, oficiales de alto rango y tropas están contagiados del COVID-19. Y Nicolás Moros acusa de todo esto a Colombia y principalmente al presidente colombiano Iván Duque. El dictador venezolano declaró que Duque está atacando al país caribeño a través de los pasos fronterizos. En otras noticias, los Estados Unidos pega duro golpe a Nicolás Maduro. Prepara una campaña completa de radio e internet en Caracas. Todo esto burlar la censura del régimen de Nicolás Moros. Y fue anunciado por el enviado especial de Washington, Elliot Ebrans. Dijo que la Casa Blanca está elaborando un plan de ofensiva comunicacional con el objetivo de alcanzar una gran audiencia de venezolanos. Y advirtió que la dictadura no solo silencia a periodistas, sino a todos los que se animan a contar lo que está sucediendo en el país caribeño. Los calla para que no hablen de la crisis que vive el país. El chavismo tiene miedo de que las Naciones Unidas envíen por fin un equipo para sacarlos del poder. Y por esta razón Nicolás Maduro está callando a médicos, periodistas y al pueblo. Que puedan estar hablando de la gigantesca crisis que crece más y más en el país. Y el gobierno de Donald Trump quiere detener todo esto. Y anunciarle a todo el mundo lo que está sucediendo en Venezuela. Hasta aquí las noticias de hoy. Nos seguiremos viendo en el próximo video.